Cuarto lugar dice el Señor Jehová de los ejércitos está con nosotros, Dios está con nosotros, nuestro refugio y el refugio de la iglesia de Jesucristo es mi refugio, es el Dios de Jacob Tu refugio, nuestra victoria para nuestros hijos, nuestra casa, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestros alimentos está en Él Aquí no hay nada grande, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, Él es grande Nosotros hemos predicado esa palabra en 74 países en todos los continentes del mundo y nada y nadie jamás nos ha podido hacer daño El diablo intenta pero si tú estás cubierto en la sangre de Jesús no hay nada y nadie aquí te podrá hacer daño Ponga esa palabra en su corazón si habrá pruebas, si habrá luchas, si habrá tribulaciones, si habrá infortunios, si habrá tragedias, si habrá dolor y angustia y tristeza como usted pasó Pero usted tiene que saber que Él está, yo quiero tener, yo reservé ese mensaje para hoy para la iglesia como estamos en casa Para usted entender que Dios está con usted, Dios está con la iglesia, Dios está con la iglesia, Jesucristo es mi refugio Siempre cuando pasa esos problemas a veces que el pastor de una iglesia o la pastora parte con el Señor Siempre hay una caída, la gente se mueve, va a otras iglesias, no que no es lo mismo No, 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 usted no tiene que moverse de ningún lado, Dios está aquí, Dios está con la pastora Elba Gómez Dios está con la iglesia Jesucristo es mi refugio El mismo espíritu que estaba en el pastor Gómez está en la pastora Elba Gómez Cuando murió Moisés Dios dijo a Josué Mi siervo Moisés es muerto, ahora tú pasa a la tierra y entra en la tierra prometida ¿Cuál fue el único requisito que los líderes de Israel pidieron a Josué? De la misma manera que Dios estuvo con Moisés Si Dios va a estar contigo como estuvo con Moisés Nosotros haremos todo lo que tú digas Entonces el espíritu de Dios está con la pastora Elba Gómez Yo quiero poner esa palabra en tu corazón Porque en muchos lugares, no solamente en Estados Unidos del Mundo yo veo Que tambalean la gente cuando hay eso Usted no tiene que tambalear, su fe no está puesta en ningún hombre y ninguna persona Su fe está en Cristo La obra es de Cristo La iglesia es de Cristo El trabajo es de Cristo Los dones son de Cristo El ministerio es de Cristo El poder es de Cristo La autoridad es de Cristo La unción es de Cristo La victoria es de Cristo Denle un aplauso a Cristo en esta mañana Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre